Solo un canto salga el sol, habrá mañana Solo así voy a alabrar la canción que me des Solo mientras haya ley, habrá castigo Solo es un niño yo, no creerás, creerás en ti Solo creerá en nuestro amor, y yo le canto sin parar Mi alma me va, vida que pasa el cerrado Un azul para ti, así que está tu amor No está, solo un cielo que murió No da ciclones Cielo, nieve, 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 nieve No más de luz, no pica, solo quedó en nuestro amor Y yo le canto sin parar, un lado mejor Y yo le canto sin ser más Un azul para ti, así que es de tu amor Tu estado, tu estado Cuando un cuerpo no hable, este será el mío Cuando un cuerpo no me hable, este será el mío Voy a andar detrás del sol Voy a andar detrás del sol No me hablen de ames Cuando una luna no esté Cuando una luna no esté No habrá Mareas Y si no hay oscuridad Las estrellas se irán Solo en tanto haya un coral Te harás Hablar Solo en tanto hay un millón De pasión Dur gleichzeitig Solo enтыren many Solo en tanto ser más Yo solo creo en nuestro amor Y yo le canto sin parar Un minutes Te harás Un mensaje Que pasa encerrar Como a su Paraná Aracíves de pambu No está No está No está De la vida No está No está Que pasa encerrar Como a su No está No está No está No está Sus zur ¡Gracias! Gracias por ver el video